Distintas organizaciones religiosas se concentraron en la Plaza Salvador del Mundo para desarrollar el Vía Crucis del Migrante. La actividad se realizó para concientizar sobre los problemas socioeconómicos que generan el fenómeno migratorio. El Monumento del Divino Salvador del Mundo fue testigo del Vía Crucis del Migrante, que busca hacer eco sobre los problemas económicos y de violencia que motivan la migración forzada. Desde el momento que las personas ingresan a la frontera Guatemala-México para cruzar todo México, para llegar a la frontera México-Estados Unidos, es verdaderamente un Vía Crucis. Lamentaron que en los últimos meses ha crecido el odio hacia los migrantes, que solamente buscan mejores condiciones de vida. Se están creciendo las acciones de odio, xenofobia y racismo hacia los migrantes. Por eso que yo siempre he dicho que en vez de los gobiernos construir muros, que construya políticas públicas para que las personas puedan desarrollarse en sus propios países. Además, señalaron que se trata de un problema que debe ser abordado por todos los sectores de la sociedad. Hay que echar a andar todo un gran plan de difusión, de la necesidad de que todos nos agolpemos a esto que es de todos. Aún así, casi no hay familia que no tenga migrantes. Hermanos y hermanas migrantes, repiten hoy el Vía Crucis de Jesús. El Vía Crucis del Migrante tiene un alto contenido de simbolismo, llamó la atención de muchos capitalinos. Son hermanos que sufren realidades cuando salen del país o sufren también de algunos vicios que también les atrementan y los hacen que sean excluidos por la sociedad y humillados, maltratados también. De acuerdo con datos de la Casa del Migrante de San Carlos Scalabrini en Guatemala, en los últimos seis meses han atendido a más de 40.000 migrantes, sobre todo del Triángulo Norte. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.